El largo silencio que se impuso a los espectáculos en vivo comienza a llegar a su fin, para celebrar con la comunidad los 25 años de ITV Patagonia. Y de acuerdo a la nueva condición sanitaria, se anuncian para mayo tres importantes presentaciones en vivo en Punta Arenas. La primera será con el Grupo Iapu, en los salones del Hotel Dreams, el 2 de mayo. El destacado Grupo Nacional de Música de Raíz Folklor y Candina, está celebrando sus 50 años de trayectoria. Estamos muy contentos de poder de nuevo volver a compartir con la comunidad magallánica, ¿no es cierto? Estos importantes eventos artísticos para disfrutar de música en vivo, de manera presencial. Así que la verdad que estamos preparando una parrilla programática muy entretenida, muy diversa también, a partir del 2 de mayo en adelante. Durante todo el año, sobre todo en un año tan especial para nosotros que cumplimos 25 años. El 8 de mayo en el mismo escenario se van a presentar el Grupo Los Nocheros. Los argentinos traerán un repertorio con sus canciones tradicionales, material producido durante la pandemia y un cancionero dedicado especialmente a las mamás para celebrar su día. Y eso no es todo. La banda Chico Trujillo cerrará la programación de mayo con todo el ritmo y los sonidos de la nueva cumbia el domingo 29. La productora Eventos y TV, en colaboración con Lohan Producciones, ofrecerán todos los meses del año espectáculos de este nivel. La venta de entradas se realizará por el sistema Ticket Pro. Y para todos los shows, los asistentes deberán portar su pase de movilidad habilitado. Y durante los conciertos deberán usar sus mascarillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!